Para Betanco, el haber participado en la 43ª Convención Nacional ANECA fue una buena oportunidad para marcar presencia en la industria avícola mexicana. Aquí vienen la mayor cantidad de profesionistas dedicados a la avicultura, especialistas sobre todo en ciencias avícolas, como lo dice la convención. El Laboratorio Veterinario Multinacional, que desde 1987 desarrolla, elabora y comercializa productos para la salud y producción animal, presentó en Ixtapas y Guatanejo un precongreso para dar cuenta de su apuesta para la avicultura nacional. Es buscar alternativas para el control de las enfermedades de origen alimentario, porque quizá nosotros no estemos participando o no tengamos un control tan severo como quizá en otros países. En el evento, se habló de las innovaciones para prevenir enfermedades en los animales, la inmunología y la integridad intestinal. Y la doctora Maritza Tamayo, gerente internacional de servicios técnicos para Betanco, platicó con Avicultura MX sobre la búsqueda de nuevas herramientas, como es el uso de prebióticos y probióticos en favor del sector avícola. Entonces, el tener presencia en este foro, te abre la oportunidad para ver cómo va la industria, qué novedades hay, no tanto para sustituir a los antibióticos, sino para tener una oportunidad de conocer qué nicho van a ocupar. Para controlar los brotes de salmonella que se registran en las diferentes granjas, la doctora recomendó utilizar la vacuna subunitaria que están comercializando, comercializando, con el plus de que su aplicación es en el agua, lo que evita menos manejo en los animales. Pero si no tienes dentro de tu programa una vacuna de salmonella, pues no es un programa completo. Y siendo esta vacuna aplicada en agua, todavía tiene una mayor facilidad del médico de tener un manejo menos dentro de lo que sería el programa de vacunación de las aves. El laboratorio ofrece en más de 40 países productos probados, controlados y seguros para la mejora de la productividad y la producción avícola, siendo un referente internacional en aditivos y especialidades para la industria. Por ello, la gerente internacional de servicios técnicos manda un mensaje a todos aquellos productores que buscan una reducción de la salmonella. Bueno, que tienen una opción, que es nuestro laboratorio, que es Betanco, que está buscando a través de nuevos productos innovar dentro de la parte de producción avícola, ofreciendo biopromotores, observando prebióticos, probióticos. Amigos de Avicultura MX, no le pierdan la pista a los lanzamientos, resultados y propuestas que presenten en Betanco, en especial a esta vacuna que también ha sido utilizada en programas de farma humana, por lo que su eficacia está garantizada, además de que es la primera de este tipo en el sector avícola. Y ahora una vacuna que por lo menos hasta el momento en la parte avícola es la única vacuna subunitaria que se presenta en el mercado. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.